Segundo día del URJC Mundo 2021. UNICEF se prepara para comenzar el debate con más ganas. Todos los países se encuentran presentes y votando, a excepción de Noruega, que se encuentra presente. Arranca el debate sobre los niños en los conflictos armados. Grandes diferencias en los sistemas económicos de cada país. Corea del Norte defiende su sistema económico comunista y acusa al capitalismo de ser uno de los factores de la pobreza. Pasamos al descanso, donde los asistentes se preparan con muchas ganas para la foto oficial. En la última sesión, los países llevaron a cabo una resolución en conjunto, donde trataron los asuntos más importantes del tema, poniendo de esta forma fin al primer tema planteado en el comité, niños en conflictos de guerra.